¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las diferencias! ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy buscándome, intento comprender, no dejo de llorar, paro de volver No volveré a perderte y si te encuentro, no volveré a dejarte, nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Volveré para encontrarte, volveré para sentirte, volveré para besarte y para quedarme Y buscaré por dentro